Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Yo tenía que haber hecho una copia de la cinta esa, joder. Que se evadeó, se me tenía que haber visto la cara de compadre. De la que llevamos todo. La dirección al revés, la dirección al revés. A la derecha. Ahí sale, ahí sale el freno. Ahí, quieto, quieto, quieto ahí. Quieto ahí, quieto. Vamos a ver, si lo calas, la dirección recta, no la muevas, por favor. ¡Suéltale ya! No se te cale, tú súbelo de vuelta. Si no le quiso el embrague, que lo quema. Pues entonces, pínsale bien. Una ruta de cuidado, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! Vamos a ver, te digo. A ver, una toma de cómo te enrolla el cable. Parece que no, pero esto es importante. He puesto el gran angular para que se os vea, ¿eh? No verás que... Un truco. Le he puesto a dos mil revoluciones en vez de a mil 500. Pero tú, eso, córtalo luego. Vamos a ver el tuyo, Santi. Hola, carna. Hola, tú. Quedas expulsado, Vicente. ¿Quedo expulsado? Sí, sí, pero vamos directamente y sin pasar por la casilla de salida. Pero, ¿qué han desviado? Muy bien, Fernando, ya, meto ya. No pides el freno, cabrón, que no puedo. Se pase. Pero, ya le invento anda. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 No, al revés, al revés Ah bueno, que va a entrar por ahí, vale Lo que va a molar va a ser ir a sacarlo Bueno, a ver, que vienes Vamos, ya ha costado, ya ha costado, ya ha costado pero... Es que es de potencia y tela, eh... No, 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 no... No, 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 no... Tira por donde ha bajado... Tira por donde ha bajado... A lo del agua... Dale, dale, al este... Mira por donde ha bajado... Tira por donde ha bajado... Tira por donde ha bajado... Tira por donde ha bajado... ¿Puedes pasar con las manos fuera del volante? Bien, bien, bien... Tira por donde ha bajado... Tira por donde ha bajado... Tira por donde ha bajado... Bien... Tira por donde ha bajado... De luego, el cajillo... Tiene un... Jajaja... Echar, echar los... Espera, espera, que pase... A ver... Se va muy despacio, va muy despacio... Ha estado con poco huevo... Si es un poquito más... Ha tenido que una cazaduela... Si se queda, nos vamos... Si se queda, nos vamos... No, es que además no se queda... No hay... Es que no... El coche agarra... Parece que se te va a quedar... Y piensas... ¡Ay, ay, ay! Te veo cogiendo cubos... Ahora este año... Que no tiene nada que ver... Con lo de... Más bañando, eh... Ya se queda en claro... No, no... Esto no tiene nada que tener... Mira... Fíjate... Y este chico... Y este chico... Y este... Y este chico... Segunda... Segunda... Y... Parece que se llega... Pero sale... No, no... 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 Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Sí, estamos a punto... Sí... ¿Y qué resto? Uno, dos... Uno, dos, dos, tres... No se puede grabar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda la hostia! ¿Así? Vamos a pillar eso La verdad es que Glenn Tipton siempre se ha caracterizado por ser uno de los grandes de los grandes ideólogos de la producción. Judas Priest desde los Ibiza Sauna, aunque no fue, se padeó en los 20 años y se padeó en la película. Las principales posiciones de siempre fue realmente sorprendente. Sigue siendo este bautismo de fuego, que siendo de alguna manera eso es lo que significa ahora o nunca para el... Judas Priest. Oye, el que tenga palas en el coche que vaya por ellas, por favor. A ver Luis, dilo a la cámara. El que tenga palas que vaya porque esas piedras, como que soy nieto de la bolo chocolate, caen. Y si no caen, de aquí no se va nadie. ¿Y qué razón tienes? No, es que la ruta continúa por ahí. Y Santiago, además de ser la primera ruta que viene, es la primera vez que dobla el espinazo. No como otros, no te jode. No sepa que lo vea tu padre, que no se lo va a creer. Oye, tú, Vicente. Dime. El que no ocurre, no se na. Así que adelantarle por la derecha. Cariño, venga. Méteme con decisión. Si salpica, grábalo. ¿Por qué? No te olvides. No te olvides. Vamos perdida. Por el coche, con el coche te va a poner perdida. ¡Vale! Tío, un número de vocifras. El 7. Batería. Vale, pues aguanta. Cuando se corte, pones la otra. Me voy. ¿Cuánto queda de 5? ¿Eh? ¿Cuánto queda de 5? 5, 5. Sí, donde estoy yo, en Torana Abril, que hay una fequia a los lados, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Hostia, ¿cuánto entramos ahí nosotros? Vamos a hacer segunda, a ver. A ver, para los que vean el vídeo, el bote no se puede evitar, ¿eh? ¡Hueba! Vamos, un esotazo. ¡Ay, pa! Hostias, que hay que mirar para donde ir. ¡Vale! 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 No, por el tanto! Oye, no, no te da ninguna sensación, no te da ninguna sensación. La cámara y vídeo lo graba. Venga, metedle caña, que suban dos, que suban dos. ¡Que es para hoy! ¡A ver si no damos prisa! ¡Pisa huevos, hombre, por Dios! Espérate, que ya bajamos a por ti. Primera, primera viene. Está rota, se te sale por la ventanilla, ten cuidado. Ahí está, viene blanco el chico. No, superado, superado. Ya empieza a sonreír porque ya el miedo se va. ¡Sonríe, tío! ¡Venga, que te estoy poniendo verde! Hola, hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hola, hola, ¿qué hay? ¡Se te va bien! ¡Te vi a una pedra en todo lo alto de las ruinas! ¡Es que hay que quitar el freno de mano! Es verdad. Bueno, pues la historia está ahora en bajar, que hay un paso ahí en V muy bonito, donde se queda el coche... ¿Eh? Sí, más bonito, jodido. Sí. Hombre, no jodid, mirad, tenéis un buitre ahí arriba. El buitre Leonardo. No, pero... ¡Eso! 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 Tira, tira No, pero gira la dirección hacia allá Y ahora haces el punto Tira la dirección más si nos gustas más Hazme caso, hazme caso Que todavía le queda Santi, espera ahí Hay columbrios en el pueblo Venga, vale Hay que bajar el coche Encarna, tírate un poquito con él para abajo Yo me quito la pinta ahí de la cabeza ¿Qué ustedes dicen de otra manera? ¿Cómo que miras el dedo? Tengo que mirar el dedo si no veo nada No veo con qué suelo ¿Y si le quito esto? Si le quito eso Bueno, ya sabéis lo que lo tenéis que hacer No, la otra vez que volcamos Yo ya he subido Ahí ya se me ha subido ¿Ven? ¿Ven? ¿A la gente se van a tirar? ¿A la gente se va 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 a tirar?